Hoy en la mañana recibí una llamada muy alarmante de mi hermana gritando y diciéndome que ya había salido el nuevo tráiler de Shingeki no Kyojin, Final Season Parte 2. Obviamente hay que reaccionar a esa madre. Entonces, ella me estuvo, mande y mande mensajes toda hypeada, gritando y con emojis y con un montón de cosas. Entonces, vamos a ver qué tal está el tráiler. Bueno, todo el mundo espera un chingo de esta cosa. Obviamente, pues va a romper el pinche internet. Pero también estoy un poquito preocupado porque también todo el mundo vio spoilers o se ha topado con spoilers del manga. Porque todo el mundo quiso compartir su experiencia con el manga. Posiblemente casi todo el mundo sepa el final de Shingeki no Kyojin, cosa triste. Yo no sé, yo nada más sé como un pájaro y Eren, había muchos memes de un pájaro, es lo único que sé. Entonces esas cosas hacen que otros pierdan la experiencia, ¿verdad? Yo personalmente ya me leí el manga. La última temporada que pasó, yo la verdad no recordaba muchas cosas del manga, pero esta última parte que vamos a ver, sí recuerdo. Casi la mayor parte. Entonces, la verdad, espero reaccionar a la animación, a cómo adaptan la historia y a la verdad todos esos acontecimientos que pasan. Que la verdad, cuando yo lo leí, me quedé muy hypeada y ojalá y cuando lo vea animado, me quedé más hypeada. Hablando de reacciones, recuerden que vamos a estar viendo Shingeki no Kyojin aquí cuando salga la segunda parte de la segunda temporada, de la cuarta temporada. Qué pendejo, ya hay tantas temporadas que no sé. También, todas nuestras reacciones a la primera parte de la temporada están, ya saben, aquí, aquí le vamos a dejar una tarjetita con toda la lista de reproducción de todos los episodios. Literalmente reaccionamos a ellos y pues esta temporada que viene vamos a estar haciendo lo mismo. Sin más antelación, chicos, vamos a darle a ese delicioso tráiler. Tráiler de 30 segundos que nada más nos hypea para esperar otros dos meses. ¿A dos mil años? ¿What the fuck? ¿Eh? ¡No, miren! ¡Ah, la pelea que se va a venir entre esos dos! Ojalá y la animen súper bien. ¡Ah! ¡A la madre! ¡Mi casa! ¡Ah! ¡Juicio! ¡Nueve de enero! ¡Yay! Yo sabía que iba a ser en enero. Ok, ok. Eso fue muy rápido. Ajá. ¿Qué les parece si vamos a... Analizándolo, tal vez. Ponlo en una velocidad menos rápida. Ok, vámonos viendo frame por frame. Ajá. Esto sí sé qué es. Sí, vemos a Eren en los caminos. Por alguien, ok. Esos dos mil años... Bueno, mejor no hago preguntas. Ok, esa pelea es la que va a empezar el arco. Obviamente, recuerden que Reiner, pues, se aventó desde los dirigibles. ¡Ay, men! ¡No! ¡No, no, no! O sea, verlo en velocidad punto cinco creo que es la mejor idea. Mi casa. Se quitó la bufanda, mi casa. A ver, pero todos los personajes que van saliendo así nada más... O sea, bueno, obviamente no nos dan como tanto contexto, pero sí. O sea, pero los conocemos y sabemos qué está pasando. Pues... Ajá. ¡Guau! Es bien cortito. Es súper cortito. O sea, lo único chido es como de que esperé dos mil años para esto. Ajá. No, no, no. O sea, también ya nos veníamos venir... O sea, también ya veníamos venir el rollo de la guerra. O sea, ya la guerra empezó. Sí, sí, sí. Ya la guerra empezó desde que Eren, pues, explotó ahí a todos los que eran de su mismo lado y ahora él es como que el revolucionario más impetuoso de todos. Soy el más perrón aquí, dijo Eren. Y obviamente, o sea, estoy bien hypeada porque esta temporada va a empezar con fuerza. Reiner cayendo del dirigible para enfrentarse a Eren. Reiner y Eren han tenido muchos enfrentamientos y yo creo que van a tener todavía más. No creo, lo sé. Pero como quiera es como que... ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Bueno, a ver, yo por mi parte yo estoy así como de que... ¡Fuck! Estoy muy así como de que... ¡Puta madre! ¿Qué va a pasar? La guerra ya empezó. Mucha guerra, mucha pelea. Va a haber mucha acción. Así que, chicos, no olviden de suscribirse a este canal para poder ver con nosotros las reacciones de Shingeki no Kyojin. ¿Ok? Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dejen en los comentarios qué les pareció el trailer. Nos vemos a la otra. ¡Bye!